El Centro Cultural de España 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 We are the lost, Jose, pero los libros abren puertas, las armas callan Invadimos cerebelos, creo, la mierda es seria, mientras domis matan niños por ala y el crudo Lanzo el mensaje como bombas, ideológica reforma, salam aleikum, pax, el rap es nuestra enorme forma Música Música Ovello recos amabombin, bombin, bombin Lirica placa, cos amabombin, bombin, bombin Ovello recos amabombin, bombin, bombin Haciendo puncha calaca Proyecto Fantasma Leo Medman, Romer Martínez Germán Otto Yeah, Mayro Ayuela, papá Sí Centro Cultural de España, Tejucigalpa, Honduras 504, especial en extinción representando el compromiso desde mi trinchera What? Media love en la casa Yeah, ahí va, papá Saco el periscopio Yo Desde mi trinchera saco el periscopio, observo copio El ego viene arriba, como el opio, al ser humano propio Ya vio, que hoy no llovió Seré el cambio climático, la selva se murió Ya lluvia, ya no es lírica, es ácida Y asesina, hectáreas de plantillos, plácida, esparcida Suenan coplas de la muerte, su verso es repelente, transgénico, impotente Este, este, te miente, hiende, tu vientre ofende Monsanto no es un santo, pachamame, blanco manto Es el panto que ahora espanta, al ave que ya no canta ¿Cuántas petroplantas el amar hoy se levantarán? ¿A cuántas niñas esta noche violarán? Mientras otros cenarán, narco no verlas se verán Revolución de la contaminación Ya ni en radio ni en la tele Ahora solo en smartphone usan chadais, ya no se price Superhéroes alabais, basura cibernais, religiones Y.I. Desarrollan armamento químico, no pedagógico Hacia Rusia y USA, abusan del negocio cínico y hermético Endémico, étnico en co, exterminios de la raza humana Business político, millones se facturan cada año de este lucro Rubro que involucra y cubre puercos, pocos pulcros Compartí una vida en línea, ya le encontraste amor y ocio de todos Si aquí no está, no existe Ya te diste cuenta que hoy se vive como un sueño Trípico diseño donde tú eres el único ñoño Expresión de vida salvaje igual a pieles y abrigos Que ahora tienes más consolas pero menos amigos Sobrepoblación, excesos, contaminación Política ambiental de mierda, especie en extinción Que hoy se usa más el phone que el cerebro y el condón Pero el consumo va primero y el mundo su botadero Y el mundo un basurero Yeah Proyecto Fantasma Catorce días, catorce artistas Yeah Centro Cultural de España en Tegucigalpa, Honduras La Fonsoli Ajá, El Compromiso Así es, representando Espina Dorsal Producciones What? Buya Kashyan A A A A A A A Gracias.